Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al resumen de la mañanera de AMLO 11 de marzo de 2022. Hoy hablaremos de un tema muy importante que ha causado revuelo en redes y hoy es tendencia a nivel nacional e internacional. Bueno, pues resulta que nuestra cabecita de algodón se enojó y le contesta a cómo se debe a los europeos, a cómo los mexicanos hablamos, sin medias tintas, sin pelos en la lengua y sin tanto rodeo. Algunos ya sabrán y otros no. Déjenme les explico un poquito para que puedan entender lo que les quiero informar. Resulta que miembros del Parlamento Europeo aprobaron una resolución calificada de grave y pactada por todos los grupos políticos desde izquierda, socialista y liberal contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, al que se le acusa de utilizar un lenguaje populista para denigrar e intimidar a periodistas independientes. Además, señalan que eso ha producido un súbito incremento de asesinatos de informadores. Van también contra el quién es quién en las mentiras. Por si fuera poco, los legisladores del Parlamento Europeo acusaron al mandatario federal de crear una plataforma que exhibe y estigmatiza a la prensa. Aseguran que los periodistas son atacados con el pretexto de combatir las noticias falsas. Ante esta resolución por el Parlamento Europeo, el presidente López Obrador se enteró y les contestó llamándolos borregos. Este es el comunicado, pero es mejor escuchar al presidente llamarlos borregos. Escuchemos lo que dijo el presidente hoy en la mañanera. Comunicado del gobierno de la República al Parlamento Europeo. A los diputados del Parlamento Europeo, basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos, y esto no es ningún insulto. Cuando me tocó ir al Parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, ya sea conservador o liberal, empiezan los opositores a decir meh, meh. Yo creo que eso es lo que significa, ¿no? Pero es lamentable, aquí en México sí sabemos, ¿no? Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y como en muy pocas ocasiones en su historia se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores cuando ustedes, los legisladores europeos, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. Ahora no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, el presidente de México no sería respaldado por los ciudadanos. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, porque es mucho el atraso, es mucho pueblo el de Europa para tan pequeños políticos y gobernantes. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial. Y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez García. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Este es el comunicado. Ante esta respuesta le preguntaron quién había redactado el comunicado que acabamos de escuchar. El presidente respondió lo siguiente. ¿Quién redactó este texto? En el viaje. Con Jesús y otros compañeros. Gracias por estar aquí y ver este video. Y recuerden darle me gusta y compartir este video para que todos estemos informados. ¡Gracias!